Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio, según San Marco, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies, y le suplicaba con insistencia, Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, Ya se murió tu hija, ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cumma, que significa, Óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar un momento. En la segunda lectura de San Pablo inicia diciendo algo que nosotros deberíamos reflexionar junto a todo lo que el Señor nos presenta en esta liturgia de la palabra de este domingo. Dice, hermanos, nos llama hermanos. Ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. ¿Por qué? Porque, bien saben, sigue San Pablo diciendo que ha sido, lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico, se hizo pobre. Por ustedes. Para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Ustedes fíjense que el Señor nos pide, no nos está diciendo que lo que hacemos, lo hacemos mal. No. Sino Él quiere que nosotros siempre demos pasos. Que nosotros le agreguemos siempre algo más a nuestra vida cristiana. Porque a veces nosotros somos muy cómodos. No, yo voy a misa y estoy listo. Yo me confieso en Semana Santa y estoy listo ya. Ah, listo. Ya. Nos ponemos bravos por la cola para confesarse, pero por otras no, pero bueno. Pero ahí estamos nosotros, haciendo la colita, para confesarnos. Y hay que rezar por el Padre que se sienta a confesar. Y hay que ir haciendo el examen de conciencia. Cuando uno se arrodilla a confesarse, o se sienta a confesarse con el Padre. Uno tiene que haber hecho el examen de conciencia. Donde uno tiene que ver si realmente se ha distinguido en fe, se ha distinguido en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo. Y sobre todo, si hemos cumplido lo que nos pide el Señor. Si hemos sido generosos. Y ser generosos, ¿qué implica? Que tenemos que ser buena gente. Que tenemos que dejar la envidia. Que tenemos que dejar el chisme. Yo sé que ustedes no tienen ese problema, pero por si acaso. Verá, y los que nos están escuchando tampoco. Pero puede ser que alguno, puede ser. Uno no sabe. Puede ser. Que hay que dejar la calumnia. Hay que dejar las habladurías. Hay que dejar la mentira. Hay que dejar la violencia. Hay que dejar todo aquello que nos aleje de Dios. No crean que nosotros nos acercamos a Dios porque simplemente participamos en la misa. O nos acercamos a Dios porque pasamos y hacemos una visita al Santísimo. O hacemos una ejaculatoria al día. O dos o tres. Hay que hacer mucho más. Hay que hacer más cosas. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que Jesús es amante de la vida. Jesús es quien da la vida. Y cuando nosotros morimos por el pecado y cuando nosotros estamos mal, ¿a quién acudimos? Dios mío, ayúdame. Cuando estamos viendo, ¿no? Ni a misa. ¿No? Hay gente que ustedes no oye. Otros tampoco, pero hay gente que ni rezan. Pero tenga uno un problema. Tenga uno una situación desesperante. Tenga uno, alguien, alguien, un problema grave. ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío. Ahí sí se acuerdan del nombre de los santos. Ay, San Antonio Bendito. Ay, San Pancrasio. Ay, Santa Rita de Casa Patrona de los Imposibles. Ay, San Francisco de Asís Patrona de Noéquil. Ahí sí nos acordamos de todos los santos. Pero cuando no, si acaso, decimos Dios mío. Que eso sería suficiente, ¿no? Por eso el Señor dice, distínganse en generosidad. Sean, sean buena gente. No, pero es que yo ayudo a mucha gente. Ajá, y su familia, a su mamá, y a su papá, y a sus hermanos. Usted se habla con sus hermanos. No, no, es que tuvimos un problema. Pero yo ayudo a mucha gente. Lo están viendo por Natividad TV. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque tendremos que, como nos distinguimos en todo, tenemos que distinguirnos en generosidad. Amar a tu prójimo, como a ti mismo. Es decir, y lo vamos a rezar dentro de poco, lo vamos a recitar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien, así como nosotros perdonamos a quien los ofende. No, pero yo perdono, pero no olvido. No sirve. Es que tengo aquí, aquí, bueno. Hable con el maestro. Hable con el jefe. Porque él, ¿qué hace? Nosotros, si nos sentimos mal, fíjense que él cura dos mujeres. Una niña que tenía 12 años, y una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. ¿Verdad? Que él escogió 12 apóstoles. ¿Qué tal, no? Ustedes fíjense. Y de ahí para adelante todo lo que queramos explicar. Pero él sana dos mujeres. Las libra de la muerte, de la enfermedad, del pecado. Y esta mujer dice que que ella oyó hablar de Jesús. A Jesús no hay que tenerle miedo. Todo lo contrario. Ella oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás. Entre la gente. Y le tocó el manto. Fíjense. Ella sabía lo que estaba haciendo. Pensando. Porque hay que pensar. No solamente hay que sentir, sino hay que pensar que con solo tocar el vestido se curaría. Ella sabía que él era generoso. Y que algo iba a pasar. Yo, calladita, voy y le toco. Inmediatamente, sanó a la mujer. Inmediatamente. Solo con oír hablar de Jesús, acercarse y tocarlo, sanó. Y fíjense que Jesús pues lo hace también porque él sabía que lo que había pasado. Pero fíjense, ¿quién me tocó? Y entre tanta gente le dicen los discípulos, pero maestro, un montón de gente que hay. Y todavía pregunta ¿quién lo tocó? Todo el gentío que hay. Dice no. ¿Quién fue? Porque él quiere que nosotros hablemos con él. Aunque nosotros recibamos de él tantas cosas y recibamos todo, él quiere que nosotros no tengamos miedo sino hablemos con él. Por eso la mujer, ¿verdad? Llegó asustada y temblorosa. ¿Qué hice? Nada, tocaste a Jesús. Ay, pero ¿qué hice Dios mío? Ahora me va a regañar. Ahora el Padre me va a regañar. Eso nos pasa, ¿no? Que se mojana ahora me van a regañar allá en la capilla, ahora me van a regañar allá en la parroquia, ahora el Padre me va a regañar. Hermanos, cuando uno hace algo bien no debemos sentir temor. Cuando se hacen las cosas bien, cuando nos distinguimos en generosidad, no debemos tener temor. ¿Jesús qué hace? ¿Jesús la regaña? No, Señor. Jesús la tranquilizó. Fíjense, le curó su enfermedad y la tranquilizó. Es decir, ya que estás bien en el cuerpo, vete tranquila con el alma en paz también. Porque Jesús tranquiliza. Jesús calma. Jesús calmó las tormentas. Jesús calma la tormenta de nuestra vida. Hija, vete, que tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Le dio la paz y le dio la salud. ¿Qué tal, no? Y todo lo que nos da a nosotros, nosotros... nada, ni le decimos nada. Recuerden, la lista de santos cuando tenemos un problema. Dice allí que estaba todavía hablando Cristo cuando llegaron los criados de la casa del jefe de la sinagoga para decirle que ya la hija se había muerto, que no molestara a Cristo que ya había muerto. Dice allí que Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe, no temas, basta que tengas fe. Basta que tengas fe. Fíjense, la mujer oyó hablar de Jesús, se acercó y lo tocó. ¿Por qué? Porque tenía fe. Tu fe te ha curado. Basta que tengas fe para oír hablar de Él, para acercarse a Él y para tocarlo a Él. Porque Él es generoso y nos llena de todo lo que nosotros queramos. ¿Ve cómo es la liturgia de la palabra tan sabia? Y nosotros a veces tenemos la liturgia de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Pues busque la explicación, vaya donde la expliquen, vaya al sacerdote, vaya a los grupos de la parroquia, venga para acá, escuche Radio Natividad, también decilo. Claro, porque ahí explican el rosario, ¿por qué el rosario? ¿por qué la ejaculatoria? ¿por qué un acto de mortificación? ¿por qué tantas cosas? ¿por qué? ¿por qué? Por esto, basta que tengas fe para que nosotros todo lo hagamos como tiene que ser. Fíjense que al llegar a la casa de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, imagínense, había muerto una niña de 12 años, imagínense el alboroto, entró y le dijo, ¿pero qué significa todo esto? La niña no está muerta, sino dormida y todos se reían de él. Nosotros a veces nos reímos de Jesús, nosotros a veces nos burlamos de Jesús y lo usamos como un comodín en ciertos momentos y en ciertas situaciones que tenemos. Jesús no es ningún comodín, Jesús es el Dios de la vida, el Dios de la vida y el Dios del amor, que hace que nosotros nos distingamos en todo y en generosidad. Entonces nosotros no debemos reírnos de Jesús y nos reímos de Jesús cuando nosotros vamos y participamos de la Eucaristía y entramos al templo a estar pendiente de todo lo demás menos de la misa. Cuando nosotros estamos, claro, ustedes de repente eso no lo saben porque no lo hacen, pero hay gente que de repente va al templo y está pendiente de cómo se vistió el uno, cómo se vistió el otro, que el Padre tiene el pelo parado aquí, que el otro no se quede, que el otro no hay que más, que el Padre dijo esto, que el otro tarda. Y se nos olvida la esencia que es Cristo, se nos olvida oír hablar de Él, se nos olvida acercarnos a Él, se olvida tocarlo a Él y se nos olvida la fe. Basta que tengas fe. Y se nos olvida lo que nosotros queremos, que es paz y tranquilidad y sanar nuestras enfermedades. Se reían de Él. Dice que Jesús echó fuera a la gente, fíjense que aquí ya buscó a la mujer para darle tranquilidad. Aquí, ¿qué hizo con la gente? La sacó. Yo me imagino diciendo a los discípulos, esta gente, pero... Uy, no. Claro, porque cuando uno se burla de Dios, uno disturba a los que quieren seguir a Dios, como el que está participando en la misa y tiene al lado a alguien y le está hablando toda la misa. Ay, mire, que está ahí. No, pero mire. Entonces uno pasa a la misa en eso. Pero en misa sí. Ay, pero un partido de fútbol no. Ahí todo el mundo calladito. Ahí sí, mire. Ahí, ¿no? Porque esas noticias sí las sabemos. Y ahí sí llegamos a la hora. Y ahí sí, cuidado, calle, que estoy viendo mi partido de fútbol. A mí me gusta también. Ojo. Pero primero Dios. Porque yo tengo que distinguirme primero en las cosas de Dios. Después lo demás. O sea, hay tiempo. Pero yo tengo que dedicarle tiempo a Dios. O ir a hablar de Él, acercarme, tocarlo y tener fe en Él. No tener fe en equipos de fútbol o en otra cosa. Ahorita fútbol que estamos en esto del mundial. Pero en esas cosas sí. Estoy viendo la novela. No me disturbe. Estoy viendo la novela. Pero a mí eso no importa. Se reían de Él. Porque ahí nos reímos nosotros de Cristo. También recuerden cuando Jesús echó a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Me viene a la mente ese episodio. Porque mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en refugio de ladrones. Lo mismo. Se están riendo de Jesús. Se están riendo de Dios. Nosotros no debemos reírnos de Jesús. Debemos sonreír con Él. Que es diferente. Dice, tomó de la mano a la niña y le dijo talitacum que significa óyeme niña levántate. Y la niña se levantó inmediatamente y se puso a caminar y todos quedaron asombrados. Es lógico, ¿no? ¿Te imaginas? Que vean que la niña está muerta. Jesús la resucita todos quedaron asombrados. Nosotros debemos asombrarnos cuando Jesús nos salva del pecado. Cuando Jesús toma, nos toma de la mano y nos alivia y nos llena de vida. Luego al final dice, Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Fíjense, en más de una ocasión en el Evangelio se lee, denles de comer. Aquí se ordenó que le dieran de comer a la niña. Así como sanó a la mujer de su enfermedad física y la enfermedad espiritual, aquí a la niña la sana y que le den de comer. Jesús nos está invitando a ser generosos también hoy. Nos está invitando a que nosotros dejemos la soberbia que tenemos y los falsos pietismos que tenemos y que cuando nosotros ayudemos a alguien o nos ayuden porque también nos pueden ayudar en lo que es comida, que esto es un problema que hay actualmente y que lamentablemente no se puede ocultar, que nosotros lo hagamos con generosidad. Jesús da la vida a una niña y pide que le den de comer. Nosotros le damos vida a los demás, nosotros ayudamos a los demás de verdad cuando ese gesto va acompañado con generosidad. Por eso es que debemos distinguirnos de la generosidad porque es un itinerario, fíjense cómo es un hilo conductor que no se rompe y en estos tiempos en que nosotros, repito, muchos de nosotros hacemos tantos gestos, ¿verdad?, de solidaridad con algunos hermanos nuestros y que va a seguir, ¿no?, va a seguir y tenemos que hacerlo con generosidad, no para que me dan en la foto, para el Twitter, Instagram, Facebook, y nos separan todos ahí con la comida así, dimos tantas cosas que está bien y eso está bien y hay que seguirlo haciendo, hay que multiplicar el gesto, pero ese gesto va acompañado con generosidad porque si no, no sirve, sirve para amortiguar el hambre, pero más nada y la gente que reciba esa comida tiene que recibir también el gesto de amor por parte de nosotros, ahí está el mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros, por eso le pedimos a Dios en este domingo que nos ayude a recordar que Él nos hizo su imagen y semejanza, como dice la primera lectura, para alabarlo eternamente como cantamos en el Salmo, para que nosotros podamos distinguirnos en generosidad, como nos dice San Pablo, y para que podamos sentir esa curación que solamente viene de Él y debemos hacer, cada uno de nosotros debe hacer un propósito, ustedes que están aquí y que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la Natividad TV, tenemos que hacer un propósito, de ahora en adelante, hacer las cosas pero hacerlas con generosidad, que en el momento en que yo me sienta, sienta ese orgullo de soberbia, ¿verdad? porque yo hice esto, ¿no? y yo hice aquello y todo el mundo lo tiene que saber, ahí tenemos que pedirle a Dios que nos aplaque, ahí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a levantar talita cumbo, que nos levantemos de esa muerte en la que nosotros caemos muchas veces, el demonio dicen que anda suelto, y anda suelto, ¿no? ¡Uh! anda, bueno, haciendo lo que quiere, pero dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí y nosotros podemos seguir adelante, nosotros debemos salir adelante y debemos promocionar todas las campañas que estamos haciendo, por ejemplo, en favor de la vida, en contra del aborto, no al aborto y sí a la vida y tenemos que unirnos para eso porque otros se unieron, ahí sí se unieron, ¿verdad? ahí sí se unieron otros para aprobar esto, nosotros tenemos que unirnos para defender la vida y tenemos que unirnos para defender la familia y tenemos que unirnos para ayudar a los damnificados que lamentablemente ya hay hoy aquí en San Cristóbal y en el Táchira, tenemos que unirnos para ayudar a los sacerdotes en las parroquias, tenemos que unirnos para ayudar a los seminarios, tenemos que unirnos para fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas, tenemos que unirnos en el rezo del Santo Rosario, tenemos que unirnos en las obras de caridad, tenemos que distinguirnos en generosidad, comenzando ¿dónde? en la familia, ahí tenemos que comenzar y de ahí se extiende, ¿por qué? porque el Señor pide, el Señor pide a todos y cada uno de nosotros que lo hagamos de verdad, que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría y que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, a todos y cada uno de nosotros nos dé la fortaleza y sobre todo la valentía para que como San Juan Bautista que celebramos hace ocho días podamos anunciar el Evangelio, podamos denunciar lo que no está bien y sobre todo podamos pensar también en tantas cosas que tenemos que hacer el Señor les bendiga a ustedes a quienes están aquí presentes a quienes nos siguen a través de la radio y la televisión que el Señor bendiga a todos los sacerdotes vamos a ayudar a los sacerdotes vamos a ayudar a nuestras parroquias estamos haciendo esa campaña también ayuda a tus sacerdotes si ustedes son amigos de sacerdotes y tienen amigos sacerdotes ayúdenlos ayúdenlos a ver cómo están cómo se sienten a ver qué qué les puedo ayudar en la parroquia Padre acompañarles también en sus misiones acompañarlos en todo lo que tenemos que hacer ayudemos al sacerdote porque el sacerdote es necesario de repente unos son más simpáticos otros son mejores otros son tienen más virtudes otros tenemos menos benditos a Dios pero todos fíjense si no está el sacerdote no se puede celebrar la misa ustedes pueden tener aquí todo montado y ustedes pueden venir a la misa no llegó el Padre no hay misa qué tal por eso hay que pedir para que hayan sacerdotes santos saludables y que nosotros podamos sonreír con Jesús que nosotros los sacerdotes podamos también seguir el ejemplo de Cristo y caminar como caminó él hacer lo que hizo él y seguir el ejemplo de María Santísima también que escuchaba y conservaba todas las cosas guardándolas en su corazón que Dios les bendiga amén 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 amén